Vamos a ver, límite en un punto en expresiones que se anula el denominador que se anula el denominador Vamos a ver Te voy a hacer más simple de todos, ¿vale? Aquí viene este Entonces yo te digo Yo te digo, tú sustituyes el número para empezar, ¿vale? ¿Cuánto es 3 partido 0? Error Bueno, pues esto hay que hacerlo por los dos lados Y además si queda un número partido 0 tiende a infinito Más o menos infinito, no sé cuál Entonces hay un truco que te voy a enseñar que tú no lo puedes usar en los exámenes Si tú tienes que hacer esto, tienes que hacer límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de esto Y esto que voy a dibujar en verde tú no puedes escribirlo en el examen Tú te supones que X vale 2 por la izquierda ¿Qué número es? Un número cerca del 2 Por ejemplo Más cerca, el 1,99 ¿Vale? Si tú sustituyes X por 1,99 te queda Tú te coges la calculadora y te lo haces Y te queda 2,99 partido menos 0,01 Y esto da menos 299 Y ahora al final El profesor va a pensar que tú eres muy listo ¿Qué lo sabes hacer? Y vas a poner tú ¿Este qué número es? ¿Este qué número es? ¿A qué tiende? Menos 300 ¿A qué tiende? Y al otro ¿Hace 3 cuartos lo mismo? Y te hace lo mismo En verde con un número que esté cerca del 2 por la derecha Te lo hace Y esto da 301 Y 301 ¿A qué tiende? ¿Vale? Y te van a pedir que lo dibujes también 2 por la izquierda Sería Menos infinito Y 2 por la derecha Más infinito Pero el viernes Oh El viernes no vengo yo El viernes viene mi amigo Mi amigo no se va a cortar un poco